Por fallas en los programas 65 y más y 68 y más, muchos adultos mayores no están recibiendo los apoyos que les otorga el gobierno federal a través de la Secretaría de Bienestar. Hace cuatro años me anoté para los 65 y más. Me dieron mi tarjeta para cobrar, yo nunca cobré. Siempre lo metí al cajero y nunca tenía dinero. Hasta cuando me tragó el cajero mi tarjeta, lo dimos de baja en el banco y me dijeron que no me llegaba mi apoyo porque yo estaba pensionada, cosa que nunca me he pensionado. De hecho, me mandaron a Pemes, a las oficinas del seguro, a otro, depende, al Issste, y me dieron una carta donde costaba que yo no era pensionada. Las traje aquí con el abogado y me dijo que me iba a hacer un proxexo, pero hace cuatro años, y por eso vengo a ver qué solución me tiene. Ya tiene 68 años de edad y por ese problema le siguen negando el apoyo federal. Estamos arreglando un papel del pago del papá de mi señora, que no le llegó su pago del 68 y más. ¿Y por qué aún le llegó? ¿Cuál razón les dieron? Fueron a, ahora que fueron a pagar allá al ejido, le dijeron que viniera a verlo aquí a las oficinas, a por qué causas no le llegó su pago allá. ¿Él qué edad tiene? Él tiene 78 años. ¿Y está en el padrón, aquí en la lista? Sí, está afiliado. ¿Y no tiene pensión o algo que digan que por eso? No, él no tiene pensión. Sus familiares tuvieron que traer al adulto mayor desde el ejido para que lo volvieran a afiliar con la cámara de Gerardo López para RCEG Informo Eduardo Sarabia.